bienvenidos al canal noticias militares el día de hoy traemos la siguiente información la empresa sueca sab mantiene su ofrecimiento de su avión de combate gripe nf a la fuerza aérea colombiana pues como es bien sabido que los aviones kf y r están a punto de llegar a su fin operativo por obsolescencia requiriendo con urgencia un cambio por una nueva plataforma más moderna para la fuerza aérea la empresa sab dice que colombia podría beneficiarse de la cooperación y transferencia tecnológica tal y como ha sucedido con brasil quien adquirió el gripe en en 2019 y hasta el momento es el único operador de este avión en la región latinoamericana sab planea extender la oferta del gripe en a más países de la región pues su idea es fortalecerse en el mercado latinoamericano ya que recientemente no ha tenido éxito en las últimas ofertas de venta que realizó a otros países como suiza república checa entre otros recordemos que la oferta de sab no es la única también existen en la denominada lista corta de la fuerza aérea colombiana ofertas de aviones como el f-16 viper de la empresa estadounidense lockheed martin el casa europeo eurofighter tipun de herbas españa y recientemente según medios franceses se conoció a finales del mes de junio una oferta que realizó la empresa de assault con el avión rafale sólo resta esperar cuál será la decisión que tomara el gobierno de colombia pues el tiempo corre y la vida útil de los kfir se acorta cada día más si te gustó el vídeo deja tu like y suscríbete